qué tal amigos les traigo el vídeo donde santiago matías al ofoque llora la derrota del lápiz consciente y la indignación de la tiraera hermano 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 he llorado he tenido un día pesado he tenido un sábado bien lloraste de verdad en serio hermano perdón perdón mira cabrón soy fanático más de 10 años de este tipo mano y nosotros sabemos como fanáticos de él lo que nosotros queremos escuchar de manera generalizada porque todos somos uno y no entiendo cómo él hace todo al revés de maldad porque es un narcisista es un egoísta hermano se está sufriendo aquí en rd es como quedar y yankee pierde una pelea irical en puerto rico hermano equivale a eso ayer república dominicana estaba detenido o sea yo que me siguen un montón de gente república dominicana y yo sigo un montón de páginas era que la gente no dormía hasta que no durmío no a las tres la pibino a qué hora tiraba la tiraera yo me acosté a dormir tres de la mañana nadie durmió en este país tres de la mañana nadie durmió entonces tú fanático de este de esta bestia de esta máquina dura espera tres de la mañana y escucha esta mierda de tiradera y te vas a costar humillado en los grupos de whatsapp hay vídeos de personas en las peluquerías con la cabeza así en el suelo mirando al suelo gente con con la moral en el suelo porque qué esperas para suscribirte y activar la campanita